Tanto que no entiendas, cuente una leyenda Que en hembra gritana, conjuró la luna hasta el amanecer Llorando pedía, al llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre bien morena, desde aquí en la flor la luna llena Verás que aún yo quiero, el hijo primero que le bendes a él Que aquí en su hijo mora, para noche sola, poco le iba a querer Mi luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer como un niño de piel Llego de la luna De padre canela, nació un niño, lloró como un ojo de un albino Con los ojos grises, y mediante tu luna, niña vino de luna Maldita su estampa, el chismó su fallo, y yo no me lo callo Maldita su estampa, el chismó su fallo, y yo no me lo callo Maldita su estampa, el chismó su fallo, y yo no me lo callo I don't know when, I don't know how But I only know that one day we'll be together again And I don't know when, I don't know how But I only know that one day we'll be together again It's been a long, long time Since I left you all alone But you know I had to go far away from you I walked through this wasted land No one to take my hand Tell me why you came that way I don't know why I don't know when, I don't know how But I only know that one day we'll be together again And I don't know when, I don't know how But I only know that one day we'll be together again